El año pasado, 2013, ser declarados como el Estado que tuvo mejor nivel de eficiencia en la aplicación de todos estos programas y que en este 2014 pues vayamos por el mismo camino. Es algo muy satisfactorio, pero también es un gran compromiso. Un gran compromiso que ratificamos aquí frente a usted, distinguida licenciada, y le pedimos que se lo transmita así a don Alfonso Navarrete, nuestro amigo el secretario, que para nosotros es un gran compromiso y es una gran responsabilidad de seguir aplicando cada peso, cada recurso que convenimos con la federación, aplicarlo de la manera más eficiente, llevarlo a donde verdaderamente se necesite, involucrar a las personas que más deseos y más necesidad tengan de participación y por supuesto hacer la parte que nos corresponde como Estado para garantizar que las metas y las directrices del señor Presidente de la República se cumplan. Esto es la Expo Empleo 2014, poner en un mismo espacio todas las alternativas de beneficio por las cuales trabajamos todos los días de la mano con nuestro gobierno federal. Gracias. 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 Gracias.